¡Colgados del aro! de medallas y trofeos y esta le veo a Tavares que está hablando con el Plus y con, entiendo que es su hijo, ya lo de los hijos ya lo he comentado más de una vez, con lo cual no voy a incidir en el tema estoy contigo una cosa es ir a una entrevista con el... estoy contigo los hijos hay que dejarlos al margen ya ha habido momento entrega y Julio le ha cedido el trofeo a Pablo Lasso para levantarlo estoy perdiendo todo estoy aquí estoy un poco lejos y tengo la cobertura que tengo Nacho, si tú lo tienes, me lo puedes poner aunque no se vea, aunque no se vea en imagen pero para que lo vea yo, si es posible si no se puede yo iba con los últimos minutos junto al banquillo y le ha cedido pero el MVP que no ha sido que no me he enterado Tavares claro se escapa vale, vale, gracias Nacho no pasa nada, pero ya está me lo contáis vosotros, vale es que no lo puedo es que lo tengo en la tele de allí y no puedo cambiarlo ahora ah, no, que ya está que ya está, que ya está pues ya te lo ha contado vale, vale ya te lo ha contado Faustino vaya pelos tienes Miguel vale, vale oye, llevo hoy tenía que haber estado en el palacio pero no estaba al final tenía paella aquí en casa bueno, la paella salió rica y desde la paella desde que sabía que no iba al palacio lo mides en paellas el éxito lo mides en paellas debe ser por donde estoy pero no sé de qué vais 55-42 ganando el Girona el Estudiantes en la final del Alepo Oro y queda un cuarto 13 arriba Girona este partido que tenéis en cuenta hoy y a lo largo de la transmisión no me hagáis spoiler que lo quiero ver luego bueno, pues te lo vamos a hacer porque es que hay que comentarlo en directo qué falso sois comentamos algo del partido bueno, como ha ganado el Madrid pues nada pues ya está otra liga más tal nada, ya está otra liga más venga, Faustino venga, cuéntanos que seguro venga, Faustino venga, Faustino la voz vamos a empezar por la voz más autorizada de este grupo Faustino ¿qué tienes? pues que en el cuarto partido se ha confirmado la tendencia que vimos desde el primer día con un Madrid fortísimo en defensa y sabiendo poner en valor el factor diferencial que ha sido el juego interior en esta final hoy con un Tavares estratosférico 25 puntos 13 rebotes bueno pues ahí ahí ha estado el cuarto partido y la final ha sido el ejemplo de ese viaje en el que el Madrid cada vez se ha parecido más al de principio de temporada con menos fuerzas con menos recursos incluso sin el entrenador pero con esa consistencia que lució al principio de temporada a contraestilo el Aso pero muy sólido como equipo y el Barça cada vez se ha ido desdibujando más una vez consiguió la clasificación para como primero de Euroliga y a esas alturas se estaba firmando una temporada excepcional a partir de ahí se fue desdibujando se ha ido diluyendo y ha llegado a la final en unas condiciones que nadie se hubiera imaginado apenas mes y medio antes la temporada del Barça ha valido ha valido por por un un diván que es en el que se metió cuando cuando en la eliminatoria del Bayern se le empiezan a torcer las cosas y cuando en la semifinal de Final Four cae contra el Madrid y la temporada del Madrid ha valido por varias vidas por tres vidas por lo menos porque si hacemos repaso del 11 de septiembre al 20 de enero 34 victorias y 4 derrotas del 23 de enero al 13 de abril en la peor racha de la era laso 11 victorias y 17 derrotas la peor racha de la historia del Madrid probablemente probablemente y del 17 de abril al 19 de junio que es hoy 18 victorias y solo 2 derrotas la de la final ante el EF y la del tercer partido la del segundo partido ante el Barça un ejercicio de supervivencia a la altura de las 10 temporadas anteriores pero llevado al triple salto mortal por las circunstancias en las que se ha producido nadie se esperaba un desplome así y nadie se esperaba que reaccionaran después de un desplome así para llegar a ser subcampeones de Europa a un punto y campeones de liga con una final muy sólida esa luna ¿Qué te parece todo? a ver si puedo bueno poco poco que añadir la verdad yo creo que el Madrid ha sido ya vaticinábamos que llegaba mejor al llegaba mejor al al play o final y yo creo que vamos que yo creo que ya ha sido demasiado que la serie haya llegado al cuarto partido porque si el Madrid hubiera estado un poquito más atento en el último partido en el segundo partido del parado y y bueno viajó un pelín mejor yo creo que no vamos que la serie se había terminado el viernes pasado porque yo creo que ha sido muy superior en energía por supuesto en rebote cerca del aro y eso unido a la a la bueno a que poco a poco el Barcelona se ha ido viniendo un poquito abajo y ha hecho un partido mejor un arreón de punto no de ganas de intentar de intentar pelear el partido porque es que estaba cuando faltaban dos minutos para acabar el primer partido y ha dado dos puntos en Barcelona digo si es que esto es sabe el mayor es que llevará mucho llevaba a nueve pero o sea muchos ha llegado ha llegado yo creo que en los dos años de esa idea así que aviso no sé corregirme si no si os lo veis de otra manera me parece que ha llegado en el peor momento de los dos años de Asique Vicius le ha llegado este playoff final de la ligandesa y yo creo que el mayor ha hecho muy bien yo creo que Pablo Olasso este Chus Mateo lo ha hecho muy bien en ausencia de Pablo Olasso ha movido bien las fichas ha sabido ha sabido yo creo que que pone a los jugadores que no digo que Pablo no lo hiciera que por supuesto también que lleva 10 años ahí pero yo creo que Chus que le pillaba un poco de sopeto en la situación ha cumplido muy bien ha distribuido bien los minutos y eso y bueno pues al final yo creo que no yo creo que ha sido lo esperado yo no no he dudado de la victoria del Madrid en ningún momento del partido de hoy porque es que era un poco como los ciclistas cuando están subiendo un puerto y va uno que le ves muy bien y no te va haciendo la goma que las curvas se pone de pie y se pone al lado pero cuando ve una recta un poquito más y tal se quedan tres ruedas por detrás esa impresión me ha dado y bueno lo que dijo Faustino de las dudas del Barcelona de tal yo creo que el título sería se acabó la serie y las dudas del Barcelona se quedan ahí en toro alto ¿no? 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 a ver yo sé que si te sale la sondesilla ya toma sí, sí, sí ya te sale a ver a ver por dónde vas a ir sé que no que no se me tiene en serio las opiniones que yo puedo decir pero lo que ha hecho el Madrid este año es un milagro es un milagro y vamos a hablar en serio o sea el Madrid le ha ganado al Barcelona más potente de los últimos años y esto es así a nivel económico y a nivel plantilla nos pongamos como nos pongamos el Madrid o sea el Barcelona se ha desinflado pero eso no es problema del Madrid se han desinflado pero la plantilla es la que es la plantilla del Barcelona es ultra potente y el Madrid sin bases con tres jugadores lesionados de larga duración Randolph William Goss y Alocen más dos jugadores de primer nivel apartados de la plantilla ha pasado por encima ¿por qué ha pasado por encima? porque realmente y lo digo sin ánimo de crear polémica le ha ganado 4-0 al Barcelona en este play-off a siete partidos le ha ganado 4-0 sin ánimo de crear polémica 4-0 sin bases con tres jugadores de larga duración lesionados y con dos apartados y con el entrenador principal apartado o sea el baile que le ha pegado Chus Mateo Jesús Mateo las arunas de Asiquevicius el baile que le ha pegado con la plantilla que tenían unos y otros a mí me ha parecido espectacular en general todo es un milagro es un milagro lo que ha hecho el Madrid y que se ha quedado y no me olvido la rabia que me da como madridista ese último minuto de la final de Euroliga contra contra el EF no se me olvida lo que podían haber hecho de el doblete desaprovechado porque la liga estaba ha sido una rase total absoluto ese último minuto en el que se quedó sin la oportunidad de tener la opción de ganar la Euroliga y por supuesto ya si viajamos a febrero esa final de copa en la que fue un partido muy 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 físico y en la que tuvo un porcentaje lamentable y atacó bueno bueno un porcentaje lamentable o sea podía haber hecho el Madrid casi sin querer y casi un año en el que no tocaba un triplete que no ha podido conseguir pero aún así la liga ha sido espectacular y yo como representante del madridismo underground que es lo que es que es lo que son no puedo hacer otra cosa nada más que estar muy contento y muy orgulloso y estos días que yo si he nacido para algo es para estos días si existo si existo es para días como estos fíjate pero fíjate como es este programa cuando perdió el Madrid el segundo partido había 1500 personas aquí conectadas hoy como el Madrid ganó la liga hay 800 esas 700 de más que estaban ahí lo lazo calvo lo lazo subnormal lo lazo vete a tu casa aburres lo lazo si venga a llorar eres un llorón eres un calvo eres un mierda donde está toda esa gente eres un calvo eres un mierda los árbitros donde están esos 700 del segundo partido donde están hoy como dicen ahora donde están esos 700 hoy no se conectan esos 700 que sigo siendo el mismo puto calvo y el mismo puto mierda del otro día donde están esos 700 que se conectaron aquí después del segundo partido porque no se conectan hoy este es el espíritu que nos gusta un espíritu nada revanchista y eso este es el espíritu que me gusta colgados de lado tú eres consciente juan manuel lópez de lo que yo llevo leyendo en mis redes desde el segundo partido yo te admiro que tengas que aguantar todo vale pues yo desde el segundo partido es que he bloqueado a lo mejor a 100 personas porque me vienen todos de verdad no es que qué piel marfina tienes no es que me estás insultando es que a la mínima que poco me estás insultando desde el segundo partido donde están esos 700 que estaban aquí insultando desde el otro día y por supuesto estoy calentado y estoy calentado porque me he bebido a lo mejor 17 cervezas y 3 copas hoy si yo lo sé yo lo sé esas 700 personas que después del segundo partido me estaban insultando aquí ¿por qué no se han conectado hoy a ver colgados del aro? ¿dónde están hoy? lo laso cosa que no recomendamos en colgados del aro no, no lo recomendamos en ningún momento pero como es es domingo y no al final yo si hubiera estado en el palacio no hubiera bebido tú no sabes pero porque en mi casa prácticamente cállate un momento joder mira que lo de la gente que falta es que hemos estado haciendo hemos estado haciendo directos a las 11 y media de la noche eso es verdad era muy tarde y hoy son las 8 de la tarde hace 40 grados en Madrid y en toda España y entonces la gente no es hora para estar metido en casa viéndonos a nosotros es por las horas en las horas dicho esto dicho esto dos cosas una lo que has dicho es que sí que es verdad que en Madrid estuvo a una canasta o a una mala decisión o varias malas decisiones un minuto un mal minuto un mal minuto pero se está demostrando constantemente todos los años y más en estos equipos los efectos que tiene la Euroliga para bien y para mal quiero decir que igual igual si el Madrid ganara la Euroliga quizás no hubiesen llegado como han llegado no se sabe no se sabe pero este Barça pero el Barça hablando un poquito en serio el Barça me recuerda a esos Madrid de los dos primeros años del ASO de los tres primeros años en los que llegó a la final de Euroliga era casi favorito se puede decir que era favorito no la ganó y luego se le torció un poquito el Oremus para la Liga para la Liga Andesa y le ha pasado un poquito el Madrid de los dos años les ha pasado un poquito eso yo si fuera aficionado al Barcelona o si fuera aficionado al Barcelona yo seguiría porque así que vicios porque parece que es el proyecto el que podría terminar porque el Madrid después del segundo año del ASO a lo mejor era para haber echado al ASO y para haber echado a los que estaban ahí pero habrá que ver lo que hablábamos el otro día de la paciencia porque el Madrid sí supo tener paciencia también en la derrota y veremos a ver el Barça y lo que es curioso en esta temporada que decía el ASO de milagro es que el Madrid le ha dado tiempo para llegar a las cuatro finales cuatro de cuatro y en total con el ASO son treinta y tres finales de cuarenta y cuatro posibles en once años solo ha faltado once veces a una final el ASO gana un título cada treinta y nueve partidos y las dos grandes reinvenciones del Madrid del ASO que fueron la de la temporada dos mil catorce dos mil quince que es cuando fichan cinco jugadores llegan ocho y llega Casey Rivers esa desemboca en la temporada de todos los títulos cuando en diciembre la cosa se había torcido bastante y esta que es la reconstrucción quizá más grande también por cuatro o cinco fichajes en verano más el de Poirier que se adelantó a punto estuvo de torcerse y han llegado a tiempo para salvar la temporada ganando una liga que tiene mucha intrahistoria tenemos a Sir que hoy habéis alargado un poquito la retransmisión hoy os habéis recreado un poquito allí y vamos a verla claro claro muy bien bueno Sir cuéntanos que tú no te has tomado tú no te has tomado 27 cervezas que no me voy a callar si es que la gente que no me voy a callar que el que esté incómodo con mi presencia y con la de Sir con lo que va a decir ahora porque a saber lo que dice ahora que se vayan ya si hay 700 personas menos después del segundo partido pero iros ya ¿qué pensáis que voy a decir hoy aquí? ¿qué pensáis? una pregunta ¿qué creéis que va a decir Sir o a ti? venga no sé si le dejas hablar si le dejas a Sir a ver qué dice iros ya iros ya os dejamos a los dos hostia os dejamos a los dos y hacéis el no tenéis lo que hay que tener la taberna la taberna no tenéis lo que hay que tener yo sí os tengo que dejar en breve pero por eso no paus por Dios bueno a ver Ciro cuéntanos no yo creo que ha ganado el mejor o sea el mejor a mí ahora pues claro yo estoy un poco con con lo laso igual ahora sería el momento de decir oye ¿dónde están los que decían que ya sí que Vicius cada vez que se enfrenta a Pablo Laso les pasa la mano por la cara porque claro alguien puede decir bueno pues que hoy estaba Chus Mateo saca del ranking perdona este equipo es el equipo de Pablo Laso los sistemas los ha trabajado Pablo Laso con su equipo técnico y evidentemente las grandes decisiones las toma Pablo Laso que hay que sacarse el sombrero con Chus pues claro que hay que sacarse porque lo ha hecho fenomenal como siempre que se lo ha necesitado pero digamos que el gran constructor de este equipo es Pablo Laso tampoco supongo que hoy no aparecerán aquellos que decían vaya golito que se ha metido el Barça con Adán Janga y con el cambio de la probítola porque también es que llega un momento que yo creo que hay gente que piensa que Pablo Laso y en el Madrid son gilipollas o sea y que los listos están en el otro lado y los tontos están en este cuando además es un poco una falta de respeto hacia un equipo y hacia un entrenador que lleva ganado lo que ha ganado y al final pues bueno pues se ha demostrado que Pablo Laso y este equipo no eran tan malos que es verdad que pasaron una crisis muy importante que tampoco Yassi Kevich es el que inventó el baloncesto y que ha llegado aquí al baloncesto español para pasarnos la mano por la cara pues a todo el mundo que no sea del FC Barcelona y que resulta pues que eso de que cuatro títulos en juego pues el Madrid ha ganado dos y ha llegado a la final de los otros dos y después bueno que yo creo que el Barça tendrá que replantearse un poco lo que quiere hacer o sea dice Lolaso que se quede Yassi Kevich hombre desde el punto de vista madridista yo creo que sería bueno que siguiera Yassi Kevich pero si es verdad que la inversión que ha hecho el Barcelona no es para ganar una liga cada no sé cuánto tiempo o sea yo creo que es para aspirar a alguna cosa más y este año pues no ha llegado ni a la final de la Euroliga ha perdido 4-1 pero que podía ser yo que para mí es un 3-1 y hubiera sido un 3-0 hubiera sido un 3-0 4-0 era un play-off a 7 era un play-off a 7 4-0 ha sido ha sido 4-0 sí, sí ha sido 4-0 es que es como la NBA es a 7 por cierto ya en el colmo de los colmos mira que hoy no necesitaba ya nada el Barça si ya el partido estaba decidido pero aún así hay en el último minuto hay una jugada y debajo lo establezca hay un pujón clarísimo y no lo quieren ver o sea no, no pero digo fíjate lo digo ya como anécdota o sea dices hombre por lo menos por lo menos que parezca que el arbitraje es equilibrado y que me dice pues ni así ni ganando el Madrid ya a falta de un minuto por 7 o 9 puntos ni así saben disimular es que es la leche pero bueno oye que nada no me voy a reír Ciro no voy a hacer que te enfades si la lío es cómico después de una victoria ni Ciro ni yo nos vamos a enfadar os voy a permitir estas sobradas Ciro a que hoy se puede reír Toñino no pasa nada no vamos se puede estar descojonando desde ahora hasta el final y Juanma ha incluido también pero si es que sabes el matiz el matiz es que hay 700 personas menos que después de la derrota del Madrid en el segundo partido es el matiz pero si hoy está nuestra gente está hoy aquí nuestra gente no los 700 extra están viendo a ver si sube el Estudiantes claro eso es verdad si sube van a venir oye cuatro arriba solo el Girona quedan cinco minutos uy venga que se tiene que ir Faustino que te tienes que ir un aplauso un aplauso Faustino gran temporada Faustino Faustino como titularías como titularías la crónica que desgraciadamente no vas a escribir conoces a Vicente no sin rimas perdón no no sé podríamos es que viendo como ha sido la temporada podríamos titular el campeón de la resiliencia o algo así el Madrid resiliencia del palau el Madrid eso campeón campeón de la de la supervivencia 22-9 balance en títulos desde que Pablo Lasso es entrenador del Real Madrid entre Madrid y Barcelona y la fórmula sigue vigente yo os animaría a debatir si hay algún equipo algún ciclo algún entrenador que os suene en el deporte reciente que lleve 11 años ganando hablábamos que llegaban muy necesitados a esta final los dos por cada uno por sus circunstancias el Madrid el último título grande era la copa de 2020 la última liga la del 19 la última euroliga la del 18 le hacía falta un título grande lo consigue ahora y lleva 11 temporadas ganando y con un porcentaje de 76% de victorias en 860 partidos solo ha perdido 201 y yo creo que es digno de estudio lo de la era poco más que decir muy bien pues nada vamos a rematar vamos a rematar la temporada oye Faustino Faustino que he tenido bastantes amigos seguidores tuyos que me han preguntado están afectados afectados por tu por tu movida de silla yo se lo que te ha sacado que te ha sacado yo se lo agradezco eres muy añorado no no te lo digo en serio han sido unos cuantos los que me han dicho ni uno ni dos me han llegado muchas muestras de cariño estos días y se agradece hasta hasta en Cantabria eres añorado o sea que ayer un amigo mío Paco Yurrita me lo dijo que había pasado con Faustino que he echado de menos pero ¿dónde vas ahora Faustino? que no se va a ningún lado que no se va a ningún lado que se va tengo tengo transmisiones me vais a dejar que despida Faustino que se tiene que ir pero si me das un motivo si no no si porque se tiene que ir Faustino entonces le tengo que dar para que pueda para que se pueda desbloquear su conexión y él irse porque ahora mismo él no se puede ir o sea ¿dónde te vas? ¿dónde vas? Faustino tengo noche electoral no te digo más claro claro es que hacer ahora la crónica de las elecciones andaluzas sí triunfo del PP la resiliencia del PP va a pasar de hablar de la resiliencia del Madrid a la resiliencia del PP pero perdóname un momento ya hablando en serio es la última que dejemos a Faustino que no joder pero si es que esta temporada también colgados del ar Faustino que el martes el martes hacemos el último el último colgados de la temporada vamos a hacer un directo larguito vamos a pasar todos por ahí y despediremos la temporada como se merece el martes con lo cual Faustino hasta el martes allí estaremos ¿dónde? ¿dónde hemos quedado? yo no sé en el martes el martes en el plató de Endesa el martes en el plató de Endesa perdonad un abrazo a todos vale adiós un abrazo que se va que se va se va pero ha venido Cobas que eso siempre levanta el ánimo de todo el mundo la verdad que pone a visitar al Madrid siempre viene fíjate que cara que sonrisa tiene Cobas porque ha ganado el Madrid dale que sonrisa Cobas ¿qué dices? ¿qué te cuento? ¿cómo estáis? pues bien aquí comentando la jugada a ver ¿qué? venga rapidito venga rapidito ¿qué quieres que te cuente? bueno pues lo que más o menos preveíamos todos más de lo mismo ¿no? es que no es que no ha tenido es que ha sido una final con un poco cachicha el equipo que estaba digamos con ventanilla ganadora que por una parte siempre la tiene el Madrid ya lo dijimos hace tiempo ha sido el que ha ganado el Barça ha llegado con malas sensaciones desde el principio y no vamos a decir lo ha demostrado casi más que otras veces ¿no? o sea la forma de jugar ha sido increíble ni un rebote defensivo muchos valores perdidos muchos muchos porque son más de los que reflejan las estadísticas normalmente porque hay situaciones además los valores sueltos ninguno van para ellos o ninguno van ellos a por él ¿no? entonces bueno pues creo que que estaba claro la la situación en el Barça pues bien Exum bien Calates bien un ratito Rocas hasta que ha empezado a fallar y ha roto el ritmo del equipo pero poco más poco más más cosas bueno pues para mí desde mi punto de vista lo que habíamos ya hablado lo que había yo dicho el otro día que para mí el MVP es Tavares y hoy pues me ha dado la razón que es el que es básico en el equipo y yo por el bate me alegro mucho de que vuelva el baloncesto el baloncesto de pivots y este es el baloncesto de pivots y el Madrid realmente ha ganado la competición porque ha jugado con un equipo compensado es decir un equipo con el juego anterior y un juego exterior que es como se debe jugar al baloncesto o como a mí me gusta mejor dicho no como se debe jugar como a mí me gusta ese baloncesto y esto es lo que se ha demostrado hoy y espero que como esto teóricamente son ejemplos que luego se copian pues que ahora se empieza a copiar este ejemplo un equipo para copiar este ejemplo no es fácil hay que ficharlos claro hay que ir a ficharlos y hay que enseñarles y hay que enseñarles a jugar así claro ahora tenemos que pegar otros 15 años a que haya otro Golden State Warriors que lo haga que digan coño si con pibos gano y entonces empiecen a enseñar así empiecen los entrenadores a copiar eso ese patrón y bueno y que sigan por ahí que más cosas me alegro también aunque hay una flojera me alegro también de que el Madrid consiguiera haya conseguido ganar sin recurrir a los jugadores sancionados porque eso le da mucho valor o mucho no sé mucho empaque a palo laso como tal aunque tuvo esa flojera ahí de dos minutos que jugó no sé cuándo ¿vale? es que ese día le dio un infarto luego unas horas después algo pasó ahí ¿le dio durante el tiempo que le sacó? ya algo iba mal ahí ya ya bien más cosas sobre sobre la plantilla sobre la plantilla recuerdo un poco hacer antecedentes a principio de temporada recordad que decíamos que era la mejor plantilla la de Madrid que había hecho grandes fichajes y que era una gran plantilla luego es cierto que se le ha lesionado a gente luego es cierto que se le ha lesionado a gente mejor dicho luego es cierto que se habló que faltaban tiradores porque no colaban y luego digamos que que se fue lesionado gente entonces ya la cosa se complica más pero la plantilla de salida recordad que aquí en el programa por lo menos le hacíamos muchas rojas y era buena por lo tanto creo que es merecida la victoria del campeonato porque era un poco lo esperado no sé si llegamos a decir que era mejor que el Barcelona en algún momento pero bueno bueno no sé si mejor pero desde luego que era buena que era buena que era muy física que era bueno ganó la la supercopa ¿no? sí ganó la supercopa ¿no? sí, sí y y un poco dentro del análisis pues un poco todo eso hay un par de cosas más que sí quería comentar venga rapidito que eh referente a lo que va a creer esto a Faust pero eso referente a lo que lo que decía Faust antes de de la paciencia hombre yo me quiero recordar que a 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 no tengo no tengo los documentos pero evidentemente a a que a no sé si fue la segunda o tercera temporada se le intentó echar él dijo no me voy echaron a todo su cuadro técnico y ficharon a Tavares como entrenador digamos digo a Tavares a Tabac como entrenador como de futuro y a Chus Mateo como el mejor segundo entrenador de España esa era un poco era esa un poco la idea y él siguió diciendo que no se iba a pesar de que habían echado a todos sus ayudantes y luego detrás de ahí vinieron todos los éxitos entonces entonces un poco lo que quiero decir es que bueno la paciencia la hubo bueno relativamente de aquella manera lo cual me alegro porque le ha venido muy bien a Pablo Lasso pues para demostrar durante estos años le ha venido a Pablo Lasso y le ha venido muy bien al Madrid claro 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 y al Madrid claro pero no por decisión del Madrid sino porque surgió así la cosa después yo alucino yo alucino con lo de Covas o sea y ahora resulta espera espera que estoy hablando yo espera espera Acaba venga acaba que llevas un buen rato y ya lo último referente al tema de las defensas de las defensas yo creo recuerdo he oído he visto que una de las bases del Madrid ha sido la defensa eso la ha llevado un poco la defensa más el juego interior ha sido lo que la ha llevado un poco al éxito y creo que que la virtud de esa defensa que es una defensa muy agresiva y muy buena ¿vale? ¿de acuerdo? entonces simplemente recuerdo que cuando esa defensa agresiva era del Barça bueno pues los comentarios eran los que eran simplemente digo esto ¿vale? y bueno pues en principio por mi parte es un poco el análisis de toda la temporada y de la final de hoy creo que ha sido muy superior el Madrid creo que era esperado también que ganara ah bueno y otra cosa y otra cosa si la quiero comentar no entiendo lo del aso pero está loco pero como se mete ahí en ese guinigay con el infarto chicos pero de verdad dejar como su médico no le dice macho vete a tu casa joder no lo sé si es que no sabemos si es que no sabemos que no sabemos la gravedad de lo que le pasó o sea oye cinco arriba el Girona o cinco abajo los estudiantes queda un minuto ¿eh? oye pues el Girona que parece una tontería que se está jugando el puesto en la Liga Andesa Sido que le ibas que ibas a decir sobre lo que estaba diciendo Cobas me alucino un poco que no se apunto de que viene ahora acordarse de que si Pablo Lasso lo quiso echar el Madrid que ahora resulta que el Madrid no tiene mérito por darle la continuidad creo que va a ser porque lo ha dicho Costino no no creo que va a ser la primera vez en la historia creo que sería la primera vez en la historia que un entrenador se niega a que lo cesen y que no lo cesan o sea eso es una broma o sea es una broma o sea desde que el deporte profesional existe cuando un club quiere echar a un entrenador lo echa y punto y si el entrenador no le gusta pues no le gusta y le pone azúcar y le pagarán el contrato que le queda o sea eso de que no es que el Madrid ha acertado poco menos de casualidad de puta casualidad porque resulta que Pablo Lasso no se quiso ir pues resulta que ese es el gran éxito no es un acierto de la gestión del Madrid dándole continuidad a Pablo Lasso no es que a Pablo Lasso lo quisieron echar no quiso irse y entonces continuó no hombre vamos a ver aquí sabemos cómo funcionan los clubes y después tampoco entiendo que venga haz cuento de qué viene ahora el hablar de que si hace ocho años viene a cuento de que lo ha dicho Faustino viene a cuento de que lo ha dicho Faustino Faustino ha hablado a ver dejadme un momento Faustino ha hablado y lo habló el otro día lo del tema de la paciencia y ahora el Barça que paciencia tendría en estas circunstancias y tal entonces como pasa retomado y sí que es verdad ocurrieron yo no lo aseguraría con esa rotundidad pero si parece ser no si fue después de la segunda o tercera temporada del Aso pues hubo hubo posibilidades de que no sé de qué manera no me puedo sé algo pero como no tengo no tengo la certeza pues mejor no lo digo pero sí que es verdad y parece que ha quedado allí la sensación que hubo un momento que estuvo en la cuerda floja pero bueno bien pero eso no quiere decir que lo hubieran hecho es que aquí lo que se dice es que cuando los resultados no acompañan siempre hay dudas claro que se generan dudas pero la realidad es que el Madrid superó esas dudas y lo mantuvo y lo mantuvo ya está entonces decir ahora de que la directiva del Madrid poco menos la gestión va a subir decide que es una casualidad que Pablo no se esté ahora en el Madrid y que no es toda la paciencia sino porque el AXO se negó a irse bueno no ha sido exactamente así no es lo que ha dicho joder es que es lo que ha dicho Cobas o yo estoy sordo yo he dicho lo que he dicho como está grabado es lo que he dicho por eso es verdad así que hacemos un reaccionando el martes y la de vosotras bueno pero ha quedado claro ha quedado claro la opinión de Cobas y ha quedado muy buena la opinión de 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 con lo cual pues ya está o sea no no de todas maneras hablando de entrenadores y por cambiar un poco bueno por cambiar de tema siguiendo un poco hablando del tema de los entrenadores que ha dicho Cobas que Chus es un magnífico segundo entrenador y yo creo que podría ser un fantástico primer entrenador bueno probablemente sin duda las experiencias que ha tenido las experiencias que ha tenido no han sido no han sido buenas pero tampoco tampoco pero Cobas déjame hablar tío déjame hablar que has hablado media hora enseguida déjame hablar pero que que tampoco Pablo Lasso cuando todas sus experiencias como entrenador fueron exitosas hasta que llegó al Real Madrid pues en Valencia no le fue bien en fin para que Chus Mateo ha intentado poco bueno las que ha tenido el primer entrenador bueno han sido tal pero vamos que que valga la redundancia hay banquillo en el Real Madrid de entrenadores que si algún día tiene que coger la respuesta se reforzará a Chus Mateo ha demostrado que está suficientemente preparado pero yo no he dicho eso yo lo que he dicho ha sido que se le pichó como mejor segundo entrenador de España hace ocho años es lo que he dicho no he dicho ni que no valga como primero ni nada de eso no no que yo tampoco he dicho que tú hayas dicho que no valga de primero que yo digo yo añado a la que tú dices que es un magnífico que vamos que tenía fama de ser un magnífico segundo entrenador que yo digo que estoy seguro que podría ser un magnífico primero entrenador y creo que la dirección de partidos de estos días ha estado brillante no no además que yo lo digo también porque le he tenido de segundo entrenador la misma brillante la misma brillante que ha tenido Pablo Lasso en los en el primer tercio de la temporada y en el último tercio de la temporada menos esta final que no la podemos dirigir en 11 años no en un tercio de temporada claro en 11 años no no si yo le estoy diciendo en el sentido que si algún día por lo que sea claro no no yo estoy totalmente de acuerdo no 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 Juanma no se te oye no no es verdad que me había que me había que me había silenciado a ver siete arriba al Girona y deben quedar segundos para que acabe el partido pues nada pues enhorabuena al Girona y bueno eso enhorabuena al Madrid enhorabuena al vaya día para algunos Lolaso vaya día vaya noche Dios mío igual igual el año que viene igual el año que viene podemos entrevistar a Mar Gasol o sea oye os acordáis que el otro día os acordáis que el otro día dije que había escrito un mensaje privado a los dos Gasol para mandarles mi libro de regalo y solo me había contestado uno sí ya me han contestado los dos a ver que ya yo por mí por mí no es por mí no es eres el mejor en relaciones públicas que tiene colgado no pero si tenemos algún problema con alguno de los Gasol no es por mí así que cae cada uno que se mire su ombligo de todas maneras vaya locura vaya o sea me parece una locura bueno una locura no sé o sea el el ascenso para los no no el ascenso para los que no ganan la para los que no ganan primero en la fase regular joder tener que jugar un play o luego una final es imposible es como bueno afortunadamente afortunadamente es aceptablemente justo que por lo menos el primero de liga regular no no totalmente porque si no si no hubiera la norma de que sube el primero quedas primero de la liga regular y luego júgatela un playoff que no es un playoff porque acabe luego con final four que la final four sabemos la que tiene ganaron a final four a semifinal final a partido único que es muy chombo es que yo creo tú fíjate yo creo igual que podría ser exportable a la Euroliga que el primero de la temporada regular de la Euroliga se fuese a la final four directo no pero yo lo que creo que debería no creo que ganar la liga regular tanto de liga andesa como de liga como de Euroliga debería constar como título ya de campeón y con título con trofeo digo de campeón de liga andesa de liga regular campeón de Euroliga y luego aparte que se mueven los playoff tanto de una cosa que otra porque es que ganar una liga regular de tantísimos partidos es muy difícil tiene mucho mérito y luego parece que no vale para nada muy bien llaman lagarto dice la gente que llamemos al lagarto lagarto no lagarto que queréis lagarto a mí ya me ha felicitado a mí no a mí sí además a mí es que bueno primero me ha sorprendido me ha sorprendido el 3-1 o sea sí que es verdad que daba la sensación que el Madrid llegaba llegaba mejor y que el Garza andaba allí con sus cosas pero aún así o sea un 3-1 y con esta con esta contundencia a mí me ha dejado un poco me ha llamado me ha llamado la atención me ha llamado la atención y con respecto a los entrenadores yo le he dado bastantes vueltas al tema de Jessica Vicious yo creo que el tipo de entrenador que es Jessica Vicious está muy bien si te hace ganar si te hace ganar o sea si no yo creo que el jugador no soporta o sea llega un momento que desconecta o sea y esta forma que tiene que tiene este tipo de jugadores tan de entrenadores tan digamos abrasiva vale yo como jugador bueno te puedo aguantar todo eso ahora hazme ganar ya sé que tiene su responsabilidad no es que los entrenadores ganen o pierdan y los jugadores no pero sí entonces yo me da la sensación que Saras ha ido perdiendo poco a poco esa digamos esa varita mágica de decir chicos conmigo vais a ganar y por eso subiros aquí que yo os voy a llevar a lo que no habéis podido conseguir anteriormente y por eso yo tengo ciertas dudas de a ver qué va a hacer y por él también porque él ya lo ha dicho en algunos de los partidos chungos que perdieron ya dijo ya dejó caer como que bueno pero tiene contrato hablando de lo del contrato si le apetece irse pues se pira no creo que el Barça le reciba el contrato pero sí contemplo quizás la posibilidad de que el tío diga pues pues no no soy el indicado para para esto pero bueno porque habrá que esperar a ver que ya pasará dentro de desde luego a ver yo intentando ser lo más objetivo posible si yo fuera el Barcelona los resultados han estado por debajo de las expectativas marcadas totalmente me pregunta mi hija María que está por ahí dice quién es oye y otra cosa y otra cosa de la de la de la serie de la serie que me ha que me ha llamado la atención en los playoffs es siempre se dice que es muy importante los ajustes que vayas haciendo de de situaciones de defensas de jugadores y tal y durante toda la serie me ha dado la sensación como que el Madrid cada vez encontraba mejor el hilo de los de los partidos de lo que tenía que hacer de a quién tenía que vigilar de qué de qué cambios tenía que que realizar durante el partido o previamente y en cambio el Barcelona lo poco que él iba funcionando cada vez le funcionaba menos ¿no? yo lo he visto como muy perdido empieza acuérdate que empieza sin contar con Dante Esu después en el tercer partido es titular hoy ya no sale de titular a Roca Jokubaites en el primer partido lo utiliza muy poco solo utiliza creo que en el último cuarto después en el segundo lo utiliza más en el tercero que medio se olvida hoy no sale tampoco o sea hasta como un poco Brandon Davis hoy ha salido titular cuando Brandon Davis ha hecho una serie desastrosa no sé cómo desastrosa Brandon Davis vaya partidito se ha pegado Brandon Davis hoy pero por eso eso decía yo eso decía yo que tú tú vas haciendo tú vas haciendo ajustes según van pasando y todos estos movimientos todos estos movimientos pueden entrar dentro de la de la lógica lo que pasa es que todos los movimientos que ha hecho el Barcelona no le han funcionado o sea quito a Exum le meto a Exum quito a no sé qué le meto a tal cambio en la defensa de Acople por esta me pongo y todo todo era casi a peor y en cambio en cambio el Madrid cada vez joder con Mirotis Mirotis ha tenido un partido prácticamente de los cuatro o sea un partido donde ha dominado y tal pero poco más y te digo una cosa y te digo una cosa y yo estoy de acuerdo ahí con Cobas en este último partido si este partido ya no lo gana el Barça es que el Madrid en la en la primera parte no sé si tenía en tiros de campo ya no hablo de tiros de tres en tiros de campo no llegaba al 30% o rozaba el 30% sí los dos sí claro o sea el Madrid ofensivamente hablando o sea ha sido Tavares y Tavares y Tavares y Tavares y pues sí es verdad pues el triple a final los dos triples esos de Fabián Coser que por cierto yo creo que si había alguna duda para la renovación que no la tengan porque ha hecho una fase final impresionante pero es verdad que quizás de los cuatro partidos el peor del Madrid ha sido hoy y aún así jugando su peor partido ofensivamente hablando porque en defensa han estado bien siempre o sea yo creo que pero eso yo lo he aplicado y te acordarás en defensa ha estado toda la temporada hasta en la crisis ha estado bien porque porque el problema era que perdía partidos por 65 a 60 o sea era un problema de ataque no de defensa pero hoy hoy es que el Madrid ha hecho mal partido sí no ha hecho un buen partido pero sí ha tenido o sea hoy Tavares o sea ha sido ha sido ha sido el terror o sea el terror ver contraataques de tres jugadores del Barcelona y que acababan pasándosela entre ellos y tal porque porque veían que estaba allí este y luego ha hecho ¿cuánto? Acabo de ver es que te iba a decir eso 25 puntos 13 rebotes 41 40 de valoración 41 de valoración 40 de valoración en un sistema de valoración ha metido todos los tiros libres 7 de 7 en tiro libre 7 de 7 pero 40 y tantos de valoración en un sistema que no no valora la intimidación o sea exacto o sea el miedo esas veces que se mete alguien y que se va eso no sale en la estadística no sale no sale y era una y otra vez una y otra vez con lo cual le ha valido no solo con esto ha tenido más cosas pero realmente el dominio de Tabárez ha sido terrorífico o sea terrorífico con lo cual pues bueno pues lo dicho que en fin justa incuestionable 3-1 para casa a pasar las yo iba a decir las navidades las vacaciones y el año que viene bueno y atentos a ver a los movimientos también el Madrid tiene ahí bueno a ver qué va a pasar con los dos jugadores que fueron apartados a ver si viene el Chacho al Chacho le despidieron el otro día con honores en la final de la liga italiana bueno MVP que hay que Gessonia Gessonia también se llama oye pero de Gessonia hoy he leído que he leído que el partizal lo tenía hecho a Gessonia que me ha sorprendido mucho no sé bueno el que parece claro es que viene Chacho ¿no? es bueno sí yo con ese ya oye con ese ya me conformo si no viene ninguno más ya me da igual yo creo que es un movimiento pues si querés lo hablamos el martes y sabemos algo más yo creo que es un movimiento coherente ¿sabes? o sea es como acabemos acabemos donde todo empezó ¿no? por decirlo y con respecto a los estudiantes que empezó a estudiar en el club antes pero sí ya ha hecho ya está en muchos sitios y ya el último la última cabalgada pues lo hace el madrid a ver acá vemos donde todo empezó pero también hay que tener en cuenta que tiene 36 años 35 pero no ahora mismo me baila pero que no es para que gire el proyecto en torno a él hombre no tiene que haber algún base más que ahora mismo para los dos sí pero al 12 en esta lesión a William Goss se supone que se va a ir y el tel se supone que se va a ir pero no tampoco está para lo lazo cuando tú piensas en el madrid de la temporada que viene el hecho con 36 años yo estoy encantadísimo el hecho de que esté encantadísimo si es que fíjate la Euroliga que ha hecho este año con 36 años a mí me encanta que venga pero que no venga de base de base tritular que venga para 18 20 minutitos y ir descansando que no es para que le des la batuta para toda la temporada le dieron grandes le dieron gran despedida en Milán o qué bueno he visto he visto un vídeo que al final no se veía bien y eso pero el titular era gran despedida estaba todo el público en pie gritando en pipí y él abrazándose con todos los compañeros que ganaron ganaron la liga italiana está en YouTube 4-2 sí debe estar supongo creo que sí vale vale a ver que nos a ver cosas del chat ya acabamos a ver dice Lolaso hoy igual te sale el día redondo el Madrid ganó la liga y el estudiante ya está ya está ya está hecho eso eso ya está Kunari Curani Curangi 28 esperamos un análisis exhaustivo de los árbitros de los partidos 3 y 4 aquí en este canal no se comentan actualmente atraco al Barça lo digo yo que voy con la bufanda atraco al Barça enhorabuena Mostrogó Mostrogó dice enhorabuena por el triunfo muy merecido pero sobra muchísimo lo de coser muchísimo que ha hecho coser yo no sé a qué se refiere lo he leído yo tampoco ah bueno sí casi un gesto así cuando mete la última canasta ah sí desafortunado para mi gusto desafortunado ha querido hacer un carry cada carry hacia así a dormir pero hacer así hombre ¿qué quería decir? ¿qué quería decir? ¿qué quería decir? que han ejecutado al Barça ¿no? la canasta que ha ejecutado al Barça claro sí sí a ver dice Rubén desafortunado si les han dado el trofeo de campeones a Tomkins y a Artel ¿sí? sí ¿han subido? vale sí hoy uno del Barça que dice que va a tener pesadillas con Tavares hoy se habla Caixa Poggers dice hoy se habla de arbitrajes o todo baloncesto todo baloncesto Jaume Amerino Madrid ha hecho un milagro con la plantilla que no tiene a ver dice esto yo creo que es ironía Madrid ha hecho un milagro porque su plantilla no tiene casi un presupuesto bueno tiene menos que el Barça eso sí ironía ese buen día tres razones para la derrota del Barça el Barça ha fundido físicamente Sara no encuentra soluciones a la defensa de cambios mala planificación de temporada sin pivots nos parece bien el poni de Bilbo podéis dejar hablar de la gente podéis dejar de hablar de la gente que te insulta y haz caso a los que te seguimos diariamente no les des protagonismo y no entres en sus provocaciones eso va por lo lazo Gusset bueno ahora 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 quería comentar una cosa Gusset Sarr dice Siro la dirección es muy importante y Mateo Chus Mateo ha dirigido mucho mejor que Lazo yo creo que Lazo ha estado muy metido en el ajo ha ganado el Girona Top 8 ¿alguien lleva la cuenta de las veces que se ha levantado Toñín? Sí 16 pero era porque estaba mirando el final del Girona estudiante no Calilo ya sabes que a mí estos y lo suelo decir bastante estas revanchas cuando ganas de y mira esto dedicaba a los que dijeron que no podían eso no ¿vale? no pero es que hoy he cambiado un poquito de opinión porque he estado viendo a cuenta de la final de la NBA he estado viendo un reportaje y unas declaraciones porque varios jugadores de los Golden State mandaron recados a jugadores uno de ellos a un jugador de los Grizzlies el otro a la Gikiel y tal como de revancha ¿no? y les han pegado y entonces estaban ahí unos tíos analizando y había un exjugador el Kendrick Perkins este uno casi con cara de malo que estaba en los Celtics que era uno de los que había dicho que los Golden State no volverían a ganar un anillo y Stephen Curry le mandó un recado personal diciendo mira que nosotros no nos han ganado ni un anillo y este decía que estaba muy bien todo eso y que si de repente a un jugador le molesta o en este caso a Lolaso le molesta una serie de cosas lo que tiene que hacer es aprovechar esas cosas que le molestan para potenciar intentar ganar intentar mejorar y poderlo echar en cara ¿qué os parece? muy bien perfecto claro perfecto entonces cuando te digan esas cosas cuando te digan esas cosas Lolaso yo te doy permiso para callártelas y hacer lo que has hecho hoy en el triunfo echarlas en cara ahí ahí pasca gracias bueno mi batería va a entrar en reposo con lo cual los tengo que despedir si queréis seguir podéis seguir que el martes nos vemos en plato bueno chicos en plato último programa del año perdona para organizar el martes luego si las mudanzas se me lo permiten igual hay alguna barbacoa o algo pero en principio en principio el último colgado del aro será el martes que viene a las 9 de la noche ¿vale? os espero a todos y enhorabuena al Madrid enhorabuena al Girona y enhorabuena a vosotros porque hay que tener mucho mérito seguirnos constantemente con lo cual pues muchísimas gracias hasta el martes chicos lo lazo lo lazo con 27 ya son suficientes ¿vale? ya está ya ¿vale? mirale que cara es que tiene una cara de perro apaleado venga un abrazo a todos adiós adiós un saludo a todos los seguidores del canal adiós 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 adiós